Hola, hoy os traigo para hacer boquerones a la malagueña. Ahora lo que voy a hacer es poner los boquerones en adobo y luego lo que vamos a hacer es rebozarlos con harina y con huevo. El primer paso es este. Tenemos aquí unos boquerones que limpié ayer, que en otro vídeo hice para hacerlos en vinagre, pero me guardé la mitad. No le voy a echar sal, porque ya veréis en el vídeo que le he hecho sal para que limpien y entonces ya tienen su sal. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos aquí, en este plato, a macerar. ¿Veis? Los limpié así, solo quitándole la espinita. Entonces quedan enteros. Así. Los colocamos todos aquí en el plato. Y los vamos a poner a macerar durante media hora con el limón, los ajos y el perejil. Esto es una receta malagueña, que los malagueños de pescado saben. De hecho, creo que se le llaman boquerones a los malagueños. Ya yo sé que salen de tapitas, de pescaditos, un montón, vamos. Bueno, pues los vamos a colocar aquí. Vale, ya lo tenemos aquí y le vamos a echar ajito y perejil. Ya lo tenemos ahí y ahora le vamos a coger y le vamos a echar limón. Si no tenéis limón natural, le podéis poner del que viene en bote, pero claro, no va a ser lo mismo. Vamos a quitar las pepitas que le han caído. Qué bien huele este limón. Y bueno, vamos a macerarlo, le vamos a dar ahí unas vueltas. Lo vamos a tener aquí, así, media horita. A la media horita lo vamos a rebozar y lo vamos a freír. Media horita, estoy con vosotros. Bueno, ya llevan media horita, así macerando. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlos por harina y luego los vamos a freír y antes de freírlos los pasaremos por huevos. Una de las cosas que tengo que decir, el secretito de los malagueños es que lo hacen con harina de garbanzo. Yo no tengo. Entonces, la primera harina que he pillado es harina de trigo. Y lo que vamos a hacer ahora, que llevan ya media horita, es que los vamos a echar aquí. Lo vamos a pasar por harina. Bueno, si hay algún malagueño o alguna malagueña que ve que hago algo mal, que me lo diga. Ya, yo antes de hacer algo, la verdad que siempre me informo, he estado hablando con malagueños y bueno, me han dicho que lo hacen así. Entonces, los disponemos todos aquí en una bandejita, todo untado así ya con harina. Lo vamos colocando todo aquí y aprovecho para darle un saludo y un beso unidad a los malagueños. Porque ya os digo que para el pescadito, ole. Ahí está, lo vamos colocando. Bueno, echamos la otra tanda. Yo lo hago así porque en vez de uno por uno, la verdad. Así más rápido. Quitamos el exceso de harina. Un golpecito. Y ahora voy a poner en marcha ya la sartén. Que va a ser cuando lo pasemos con el huevo y lo vamos a freír. Y lo vamos a servir con una ensalada de escarola. Que la verdad que es lo que mejor le pega al pescado. Bueno, pues ya tenemos todos los boquerones. Estaremos aquí. Pues venga. Ahora nos vamos a la sartén. Voy a poner a calentar el aceite. Y enseguida lo estamos friendo, que eso es un momentito. Bueno, pues ya tenemos aquí el aceite que se está calentando y aquí tengo dos huevos batidos. Lo que vamos a hacer es pasar los boquerones por el huevo. Y lo vamos friendo. Y esto va a ser súper rápido. Y lo vamos a ir disponiendo ahí en la bandeja. Y lo vamos a ir disponiendo ahí en la bandeja. Y qué plato más rico. Hoy es un domingo, a mediodía. Ya ha empezado el tiempo. Está ahí todo frito. Qué rico. Qué rico. Y así con limón. Quedan riquitos. Vamos a ir echando. Y ya os digo, cuando esté un poquito de galito, lo sacamos. Bueno, pues ya me quedo frisiendo. Y cuando lo tenga frito, os enseño el resto cómo me ha quedado. Bueno, pues aquí tenemos los boquerones a la malagueña. Buenísimos. Mirad qué cosa más preciosa de plato. Ahora que llega el veranito. Pescaditos fritos. Y como os dije, con las carolas que le queda también al pescado. Os lo voy a llevar de cerquita. Mirad qué cosa. Mirad. Esto. Buenísimo, vamos. Bueno. Pues ya habéis visto lo fácil que es. Lo sencillo. Y lo riquísimo que queda. Pues venga. Muchísimas gracias. Y como siempre, hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga. Hasta otra. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.